Lo que ocurrió es verdaderamente lamentable, lamentable por decir una palabra suave, ¿no? Y creo que debemos estar alertas porque eso va a seguir pasando, incluso se puede incrementar y puede empeorar la situación. Yo creo que el arte en general debe prevalecer, lo que yo sí no estoy de acuerdo en desvincular el arte de la ideología. O sea, el arte, para que sea arte, tiene que mover a las personas, tiene que indagar, tiene que criticar, tiene que tener cosas que vayan más allá del simple hecho del adorno, de la cosa que sea bonita. Pero más allá de eso, creo que sí prevalece. Yo tengo amigos, artistas, que no piensan como yo ideológicamente o políticamente. Incluso que lo hacen de una manera absolutamente contraria y que sin embargo son capaces de respetar eso. Y con los que nos podemos, me puedo sentar a grabar un disco, o sea, y desgraciadamente en este caso no es lo que pretenden, ¿no? O sea, pretenden todo lo contrario. La cultura es el alma de la nación, eso todos nosotros, por lo menos nosotros, todos sabemos eso. A lo mejor ellos no se han dado cuenta y por eso atentan contra la cultura y por eso la agreden y por eso no la quieren ver. Pero nosotros sí somos los que estamos defendiendo con el arma más fuerte que tiene la cultura cubana y el pueblo cubano y la historia de Cuba, que es la cultura, tanto la vieja como la nueva como la de todos los tiempos. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo siempre. Y nuestros niños y nuestros nietos lo van a seguir defendiendo también. Hemos visto la canallada que le han hecho a esos muchachos, muchachos que son consagrados a su trabajo, que llevan ya años haciendo un trabajo de honor, de un trabajo de conciencia, de un trabajo lindo. Y dije anteriormente una cosa que la repito aquí, que es una guerra ya planteada entre el buen gusto, entre la dignidad y la cochambre. Por la propia canción de Buena Fe, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo estoy aquí por más que solidaridad. Yo también estoy aquí para denunciar, para denunciar lo que los esbirros del exterior están haciendo contra la cultura cubana. Porque lo importante es casi que deslindar a los hermanos de Buena Fe. El ataque este se está haciendo contra todas las expresiones de la cultura. Ellos, por suerte, están defendiendo también ese criterio. Y si ellos lo están defendiendo, hay que secundar lo que ellos hacen. Yo confío mucho en la valentía, en el patriotismo y en la defensa de esa pareja a esta isla de Cuba, que es lo que debemos imitar. Gracias. 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 Gracias.